Hola, mi nombre es Iván y la verdad es una experiencia increíble, me imaginaba muchísimas cosas pero la verdad que me sorprendí con todo lo que encontré y espero encontrar muchísimo más. Sí, ya con tres días superó mis expectativas. Inolvidable, increíble, muy bueno. Hola, me llamo Tomás y esto fue una recompensa por el trabajo que tuve para llegar a este campamento. Hola, soy Agustina y la verdad no caigo que estoy viviendo esto y es increíble. ¡Aguanta Argentina! ¡Gracias!